Nos vamos a ocupar ahora de una nueva expo ganadera que se realizó en Río Colorado. Destacaron las autoridades provinciales que el sector ha logrado un consenso, ha logrado también un cambio y modernización en tiempos de crisis. Cada año hay un avance importante, se ve en la calidad de los animales. Lo que se ve interesante es que la marina de naturaleza nos viene acompañando y tenemos buenas lluvias, se vienen cumpliendo los ciclos importantes y el aumento de humedad que tenemos para esto. Las plurometrías son bastante altas e importantes, no se olviden que esta es una zona de secano. Esto nos permite planificar cuántos más animales podemos tener. Esto nos permite mirar un poco más a futuro cuántos producimos y qué más podemos exportar y cuántas divisas podemos generar para la provincia y para el país. Esto realmente es interesante. Lo que también debemos ser previsores es que no toda la vida vamos a tener esta humedad. No estamos viviendo en la pampa húngara. Esto es la nor Patagonia, es un clima semidesértico y tenemos estos ciclos que hay que estar atentos, atentos a todo lo que puede pasar. Entonces, una de las propuestas que estamos charlando con los ganaderos es producir más forraje, más pastura, más alimentos nosotros desde aquí y estar preparados para la época de seca. Porque esto, en realidad, la triste experiencia que hemos tenido de perder muchos miles de cabezas a consecuencia de los dos años que tuvimos de sequía, acompañado con años del volcán, nuestra ganadería salió bastante diezmada, bastante complicada. Esto no puede volver a pasar. Entonces, con la calidad de productores que tenemos, con la calidad del suelo, sol y el acompañamiento político de la provincia de Río Negro, con el señor gobernador a la cabeza, no podemos fallar. Entonces, esto es planificar, esto es mirar a futuro y asegurar que el esfuerzo que hacen los productores se vea reflejado en una fiesta como hoy, la calidad de los animales que tenemos, la calidad de las genéticas que tenemos. Y si vienen gente del sur, de Santa Cruz y de Chubut, es porque están mirando esta provincia como un centro ganadero importante. Y tenemos las condiciones, no te olvides de tener aquí al lado la bendición de un río tan importante como el que tenemos. Esto hace que no en todos los lugares de la Patagonia estén. Y esto nosotros, como Río Negrino, debemos aprovecharlo.